Te vivimos todos con gusto y placer a felicitarte Feliz que tú naciste, nacieron todas tus flores Y en la pila de bautismo cantaron los ríos señores Y en el día de amanecer, y a la luz el día lució Levantate mañana, mira que ya amaneció Muchas felicidades Quisiera ser el solecito, para entrar por tu ventana Tirarte los buenos días, a costar y tanto ganar Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar, con la música del cielo Con cáceres y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, que venimos a cantar Ándale pues, que se escuchen fuerte el aplauso Ponemos la cumpleañera La quinceañera Cómo no, recordándoles que estamos 100% disponibles Gracias por la invitación 100% disponibles, para cualquier canción que quiera escuchar Ya se la sabe Vamos a comenzar por el tema de la chanito, mis franquilones Franquilones, por ahí con mucho cariño para todos ustedes Ario me dice, házeme como a Jorge ¿Verdad? ¡ Courtney! Si, jag cómodo Por pensar en que tú volverás contigo Y saber que ahora ya tienes abrigo A ti Se va muriendo mi alma Se va doblando casi al mar Y sigue mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque dejo temor a las miradas A ti Se va muriendo mi alma Una presión que está así Pero ya no contada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pero es muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Por una noche eterna De nuestra amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar La única vez que supe amar? Y ahora tengo que denunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo lleno De nuestra esperanza De nuestra esperanza De nuestra esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir El que no puedo desistir Pues yo ya dentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Por una noche eterna Que nunca se apagó Y ahora solo lleno Que no puedo desistir Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que denunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo lleno, y la verdad se vive Pero ahora solo lleno, y la verdad se vive Para todos ustedes, gracias, gracias a los aplausos, un poquito pero sinceros Recuerden que la gente que más aplaude es la que menos engorda Para que no hagan efecto los amarillos Andale pues, como no, seguimos avanzando por ahí Mandando el corridazo viejo, el corridazo del centenario Es para que se prende el ambiente viejo, para la raza que está tomando San Lucita, San Lucita la buena, como no Échale mi compa Jorge, para que le permiso viejo Los corridazos, al puro estilo los compas último grado Felicidades, ponemos la festejada Muchas felicidades, feliz cumpleaños Recuerden que estamos 100% disponibles Cualquier canción que quieras escuchar Si la traemos a poquito el repertorio Con mucho cariño se la hacemos llegar Se le enviamos dice, así Si eres pobre te diría la gente El rico te trata de vivir Por amigos se metió a la mafia Porque pobre ya lo quise hacer Ahora tienes dinero Ahora tienes dinero Por el costal le van a dar Pero se dice en el centenario Que la joya te vive en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprezos No más porque trae el carro de lado Ya lo veo en el círculo de fe Lo percibe el gobierno Pero él no deja de trabajar A los ángeles va a calarrar Y regresa con un tira Él recibe ordenes ese arreglo Y las cumplea como del lugar Lo viejo Aunque el tiro ya se acostumbró Y por eso no le tardará Pero un cuervo y se pase al tranquilo Por Tijuana y por Madalacar Con los ángeles y sanos Y también por las llenas de barras Y también por las llenas de barras Con la mafia se dará dinero Pero se necesita valor Porque hay un riesgo para el precio No se permite ningún error Siempre trata el mal del pellejo Con las leyes o con el patrón Con las leyes o con el patrón Con las leyes o con el patrón Con las leyes o con el maju Para la gente que anda tomando Esta bonita tarde Vámonos, saludita, saludita La buena, viejo Seguimos avanzando Seguimos avanzando Ay A ver, pues, recordándoles Que pueden pedir canciones Pueden pedir canciones Cualquier canción que quieran escuchar Si la traemos con mucho cariño Con mucho cariño Vamos a contraserlo No Johnny No Don't y 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